Buenos días a todos y a todas y bienvenidas a este octavo encuentro con profesionales que inspiran. En esta ocasión tenemos a tres personas que están con nosotros. Alejandro Güell, él es proyectista mecánico en VLD Engineer. Está también Marina Martín, que ella es freelance y tiene su propia empresa de diseño gráfico e ilustración. Bienvenida, Marina. Y Pablo Mariño, que él es CEO de una empresa de turismo llamada Bluscus. Pablo, bienvenido. Muchas gracias a los tres y empezamos, empezamos contigo, Alejandro. Así que Alejandro, bienvenido. Cuéntanos esta historia, por favor. Buenos días. En primer lugar, gracias a la Fundación por esta oportunidad. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, trabajo en una ingeniería en Vila de Cannes, desde hace ocho años aproximadamente. Una ingeniería que se dedica, bueno, está envuelta en el mundo de la automatización industrial y la robótica industrial. Para que se me entiendo un poco mejor, diseñamos máquinas que con la ayuda de los robots realizan tareas industriales sin la ayuda o la mínima presencia del ser humano. En esta empresa, desde su origen, nos hemos dedicado prácticamente 100% en el mundo del automóvil, más concretamente en la soldadura del mismo. Tenemos que imaginar las piezas del coche, el esqueleto puro por separado, que entra en una línea y al salir tienen que estar completamente soldadas, prácticamente sin la intervención del hombre. Aparte de eso, líneas de ensamblaje también, que sería una cosa similar, pero sin soldadura. Y la máquina especial. Máquina especial, como su nombre indica, es una máquina diseñada a medida, ¿vale? En función de una necesidad que plantea nuestro cliente, ¿vale? Yo tengo este problema o tengo esta necesidad y tengo que realizar esta acción. Necesito automatizarla para que sea rentable y, bueno, y no tenga la necesidad de poner a una persona físicamente delante, ¿vale? Por el COVID, por suerte o por desgracia, nos hemos tenido que separar un poquito o alejar un poquito del mundo del coche y buscar otros mundos, ¿vale? Tal vez como, por ejemplo, el ensamblaje de cubos de la fregona, ¿vale? De la marca que todos conocéis. La e-mobility, ¿vale? Patinetes, coche eléctrico, etcétera. Entonces, bueno, contaros cómo llegué aquí. Yo me di cuenta más o menos que quería ser ingeniero en primero de bachillerato, más o menos, como sois vosotros, cuarto o primero, porque realicé una asignatura que se llamaba Mecánica, secas, y mi profesora que era ingeniera, pues un día, pues, cogió la curiosidad y nos explicó lo que era un ingeniero. Yo hasta la fecha no lo sabía. ¿Qué nos dijo? Bueno, un ingeniero, pues, tiene un problema, busca una solución lo más óptima posible, ¿vale? Para mí es el mejor resumen que he mandado nunca. Entonces, bueno, yo tenía claro, desde pequeño, ya me habían gustado mucho los coches, la influencia de mi padre, que es mecánico de coches también, ayudó a eso. Entonces, tenía claro que la ingeniería mecánica la quería hacer. Una vez dentro de la carrera, casi acabándola, tuve la oportunidad de hacer prácticas en SEAT, ¿vale? En el centro técnico, y casualmente también mi tutor era una persona súper agradable, súper maja. Me llevó a prácticamente toda la fábrica, un día detrás de otro y viendo, pues, anecdóticamente curioso, líneas de soldadura de coches, de los coches. Y claro, yo veía a esos robots de dos metros manipulando piezas por encima de nuestras cabezas, como a una velocidad terrible, y todos saltando chispas y, bueno, y veías las piezas entrar de una manera, salir de otra. Yo, con la boca abierta, me encantó y me acabo de enamorar. Bueno, luego acabé la carrera con éxito y mientras buscaba trabajo y tenía algún trabajillo esporádico no relacionado con el mundo este, decidí formarme un poquito más. Entonces, yo conocía programas de CAD, por cierto, aprovecho para decirlo. En esta empresa trabajamos con diseño asistido por ordenador. Entonces, yo ya conocía un software, pero se me plantó la posibilidad de hacer otro curso con un software diferente. Entonces, bueno, pues, a mitad del curso, el profesor nos dijo, mañana vamos a ir a una empresa de visita que se dedica a lo que es esta empresa. Y, bueno, vinimos y, ostras, casualidades de la vida, veo en una pantalla de un compañero que ahora es mi compañero, uno de los robots, que bien sea, manipulando una pieza por el aire, dibujada en el ordenador. Y digo, bueno, estoy más claro el agua, o sea, no pueden haber más señales ya. Al marcharme y llegar a casa, lo primero que hice fue encender el ordenador y, bueno, escribirles, mandándoles mi currículum. Aquí en pantalla podéis ver lo que es un útil de soldadura, ¿vale? Lo verde representa una de las chapas del coche, que obviamente tiene que haber otra más mínimo para poder soldarla una con otra. Todo lo que veis gris es lo que yo dibujo en esta empresa, ¿vale? Todos son, bueno, cumplimos unas normativas, son como para que nos entendamos, como las manos que utilizaríamos nosotros para sujetar la pieza y que viniera a otra persona a soldar. Eso sería lo gris, ¿vale? Imaginaros un robot de dos metros con una pinza de soldadura enorme, teniendo que entrar ahí y dar puntos de soldadura. La dificultad es eso, pues, hacer un poco de tris, ¿vale? Tiene que convivir todo en un espacio reducido, ¿vale? Aparte de eso, pues, que se cumpla en tiempos de ciclo, es decir, yo tengo, me lo invento, un minuto para soldar 30 chapas. Pues, hay que moldearse a ese tiempo. Vale, volviendo un poco a la historia, bueno, entré prácticamente sin saber nada del mundo. Yo salí de la carrera muy preparado, pero luego la realidad es otra y, bueno, al final uno aprende de verdad trabajando y, bueno, ganando experiencias. ¿Yo qué recomendaría? Recomendaría sobre todo que tengan los alumnos charlas como esta. Acercarse a los profesionales, ver un día a día de ellos y, bueno, solventar gracias a ellos todas las dudas que tengan. El idioma es muy importante. Yo no pude quedarme en SEAD por el alemán. No tenía el alemán. Sí que es verdad que tengo el inglés, el First Certificate, pero, bueno, es una de las cosas que me arrepiento, el haber dejado el alemán de lado, porque quizá, quién sabe, hubiera sido otra historia. Y sobre todo formarse. Formarse mucho, constantemente, lo digo más que nada porque a mí, por ejemplo, este trabajo me apareció gracias a un curso, una formación que decidí hacer. Y, bueno, gracias a ellos estoy aquí, aparte de que, bueno, enriquece un poco tu trayectoria profesional. Un poco más. Bueno, una parte positiva de este trabajo es que no es nada monótono, porque cada proyecto es un mundo, es un universo diferente. Cada día de trabajo es diferente al anterior. Y como parte negativa de esta profesión, quizá es la exigencia en cuanto a plazos de entrega. Todo tiene que ser para antes de ayer y lo más rápido posible y la máxima calidad posible. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que ha sido muy interesante escucharte. Me imagino tu cara cuando viste esas piezas volando en el aire, manejadas por robots, ¿no? Sí. Siendo muy joven y cómo eso te impactó. Gracias por tu testimonio. Y pasamos ahora a escuchar a Marina Martín. Marina, ¿recordáis? Es freelance. Tiene una empresa propia en diseño gráfico e ilustración. Marina, por favor, cuéntanos tu historia. Tienes que activarte el sonido, que lo tienes apagado, acuérdate. Estos son los nervios del directo. Le pasan a los mejores y a las mejores. Pues nada, eso. Soy Marina, soy de Cádiz y tengo 37 años. Y, bueno, me quería definir un poco así más la personalidad porque tiene que ver al final con lo que me dedico ahora. Y yo, eso, si tengo que elegir algún adjetivo o algo, es que soy un verdadero culo inquieto. Me encanta cambiar de rutinas, de lugares, de proyectos. Y también soy muy creativa. Y todo lo que tenga que ver con manualidades, pues también como que me encanta utilizar las manos, ¿no? Para hacer las cosas. Y entre ellas el dibujo. Entonces, bueno, pues yo me dedico al... Gracias a Dios, ahora ya puedo decir al fin que me dedico al diseño gráfico. Y el diseño gráfico realmente lo que hace es comunicar, pero de una manera muy visual, ¿no? Resuelve problemas de comunicación a través de imágenes, de ilustraciones, de carteles. Y, de hecho, vamos, yo no sé si es porque me dedico a ello, pero realmente yo veo que todo alrededor mía tiene diseño gráfico. Desde que coges el móvil, ¿no? La aplicación, la web en la que te metes tiene diseño gráfico. No sé, la lata de refresco que coges, que es el packaging, también hay diseño gráfico detrás. Además, una revista también está maquetada con diseño gráfico, la fotografía, anuncios, en fin. La verdad que esto lo que permite es que tengas proyectos muy diversos, que cada proyecto sea un mundo nuevo con una temática distinta. Porque al igual que un día estás trabajando para alguien que se dedica al cine, porque estás haciendo un cartel de cine, al día siguiente estás haciendo un vídeo para lavadoras o, yo qué sé, o alguna revista interesante de cine. Y al final, esto también lo que conlleva es un continuo aprendizaje, porque, de hecho, las herramientas que se usan, que suelen ser software del ordenador y tal, pues son programas que se van actualizando constantemente. Y para mí, el estar al día, aunque tenga sus inconvenientes, porque es verdad que es muy continuo y muy intenso, pero hace que avance muchísimo. Y en mi caso también, todo lo bonito que tiene el diseño, porque es muy creativo, las herramientas me encantan. Al ser freelance, pues tengo también la libertad de trabajar donde quiera, porque al final con mi ordenador puedo trabajar donde quiera, y la libertad esa de horarios. Aunque siempre es verdad que con los clientes te marcan unas pautas temporales, y como decía mi compañero Ale, al final hay muchas cosas que para ayer, ¿no? Pero, bueno, eso es súper... Yo os animo a que le echéis un vistacillo a aquel que le llame un poco la atención el tema de diseño, de foto y tal, porque es una profesión que también está teniendo ahora mucha salida, sobre todo en lo digital. Y bueno, pero bueno, voy a la parte importante yo creo que de este proyecto, que por cierto me encanta, que sean estas charlas así de cara al soporte informativo para los alumnos, ¿no? De que no saben a qué dedicarse. Y la pregunta del cómo he llegado hasta aquí, pues yo he tardado bastante, y si he llegado hasta aquí ha sido equivocándome muchísimo, pero sin perder el tiempo. O sea, es verdad que yo empecé haciendo administración de empresas con cero motivación, no me gustaba nada, pero bueno, sí que es verdad que me sirvió para darme cuenta de lo que no quería hacer, pero bueno, de conocer también a mucha gente interesante. Es verdad que he aplicado también esta carrera a cosas del día de hoy, como puede ser el marketing, y también sobre todo aproveché la beca Erasmo. El viajar fuera también te abre muchísimo la cabeza, conocer nuevas culturas, otros modos de enseñanza también. Así que si tenéis la posibilidad, viajar, estudiar fuera, aprovechar esas becas. Bueno, la cosa fue que cuando yo estaba terminando la D, vi que estaba la carrera de publicidad. Entonces en publicidad es verdad que es mucho más creativa, y vi que lindaba bien con administración y decisión de empresas. Entonces cuando me entré en la carrera, las asignaturas ya me empezaron a gustar más, no me costaba tanto ponerme a estudiar porque me gustaba, y hubo un momento en el que, claro, como estaba acabando administración y decisión de empresas, y estaba haciendo publicidad, me coincidía un examen de publicidad que me gustaba, con una entrega de trabajo de ADENO. Entonces al final sacrifiqué el examen y entregué el trabajo. Al día siguiente me encuentro en la copistería al profesor de publicidad y me preguntó que cómo había faltado el examen. Y ya le conté un poco que eso, que tenía el deber de acabar la carrera y tenía que entregar ese trabajo. Y entonces ahí se paró y me dijo como algo así de, una persona tiene que estar donde quiere estar, no donde debe estar. Y eso es verdad que a mí me hizo clic en la cabeza y decir, mira, pues es verdad, al final estoy sacrificando mucho tiempo en algo que no me gusta, cuando realmente le tengo que ver la rentabilidad, la creatividad en cosas que me gustan mucho más, y dedicarle ese tiempo. Y bueno, terminé publicidad, terminé el ADE, terminé publicidad, estuve trabajando y viajando en cosas que no tenían nada que ver, la verdad, desde camarera, dependienta de lo que iba saliendo, pero me empezaron a salir trabajos de publicidad. Pero no llegaba tampoco a hacer lo que de verdad me gusta, que era dibujar. Y vi un anuncio de una ONG que necesitaba portadas para cuentos, entonces, de manera gratuita, dije yo, bueno, pues mira, le voy a hacer las portadas porque me interesa, me encanta dibujar, se las entrego, y lo bueno fue que quedaron súper agradecidos, que al poco tiempo contactaron conmigo, pero ya para trabajar, o sea, ya era, hazme más portadas de cuentos, pero que te pagamos. Y ahí ya fue como la maravilla de decir, por fin, o sea, voy a poder sacarle rentabilidad a una motivación. Pero me veía que no era tan fácil vivir de la ilustración, no hay tanto trabajo. Entonces, intenté encontrar el equilibrio entre lo que me motivaba con lo que tenía salida. Y vi un ciclo formativo de diseño gráfico que eran dos añitos nada más, y me metí, ya con 30, 30 y pocos años, ¿no? Que de hecho esto también es un poco referente a mi madre, porque es verdad que ella estudió en su día su carrera, pero a los 40 se puso a estudiar lo que de verdad le gustaba, que era ser profesora, ¿no? Y dije yo, bueno, pues yo a los 30 me meto en el ciclo, que solo son dos años y puedo. Y fue entrar y de verdad sentir lo que es estudiar algo que te gusta, ¿sabes? De dedicarle muchas horas, de que no te pesaban, estar los fines de semana. Era como que no estaba ni estudiando. Para mí era diversión pura. Y fue terminar el ciclo y ponerme a trabajar. O sea, que ahí, ¿sabes? Como que me demostró la vida que si de verdad te gusta, te esfuerzas, lo consigues. Y encima me pude hacer freelance autónoma. Entonces es una maravilla poder haberme equivocado tanto para llegar hasta aquí, ¿no? Y, bueno, pues eso, un poco más que deciros, ¿no? Lo que yo sí veo muy importante es que busquéis un poquito más, hagáis más, miréis más para vosotros, ver qué habilidad os gusta, o sea, qué os motiva, si tenéis esa habilidad y potenciarla. Y si tenéis que perder tiempo en buscar, ¿no? Como dice mi compañero, pues perderlo porque al final lo ganas. O sea, hace falta como que pararos un poco para ver qué os gusta y dedicaros a ello. Ahora estáis en un momento muy crucial y creo que es interesante que echéis tiempo para ver en qué os gusta, porque así vais a ganar mucho tiempo en el futuro. Y nada, que tengáis mucha suerte, que estéis en una edad preciosa y que seguro que acabéis haciendo algo interesante y equivocarse mucho. Muchas gracias, Marina. Muy bonito el testimonio también y la valentía, ¿no? Porque a veces es cierto que cuando uno toma las decisiones le falta información o no le ha sabido dedicar tiempo o no ha conseguido la oportunidad para encontrar lo que realmente conecta más con su talento y empieza algo. Y el no renunciar a seguir buscando lo que de verdad te llenaba y te gustaba y seguir, digamos, ocasión tras ocasión buscando un lugar que tuviera más sentido para ti. Gracias por tu testimonio, Marina. Y pasamos ahora a Pablo. Pablo, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y por favor, cuéntanos tu historia. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Juanjo, y a la Fundación por invitarme a estos encuentros. Suscribo mucho lo que dicen mis compañeros, Alejandro y Marina. Y parece que Marina también me ha leído la mente por lo que voy a contar. Bueno, yo soy Pablo, tengo 38 años y ahora mismo soy fundador y el gerente de Bluscos, una agencia de turismo dedicada al mundo del mar, especializada en el mundo del mar. Bueno, yo cuando tenía vuestra edad no tenía, pues, la verdad que mucha noción de lo que podría hacer y siempre fui dirigido, pues, más que por mis gustos, por lo que podría obtener con esa licenciatura, porque en mi caso ya ni planteamos el tema ni planteé el tema de formación profesional, que creo que también me puede ser una opción segura. Pues, al final, entre tres carreras que escogí, que os la voy a decir porque son tres carreras que eran cada cual diferente, que era administración de empresas, fisioterapia y psicología, que poco tienen que ver entre ellas, así estaba yo de perdido, pues, nada, pues, escogí administración de empresas, administración y dirección de empresas. Yo no sabía ni que era una empresa, ¿vale? Hasta ahí, claro. ¿Y por qué la escogí? Pues, porque decían que tenía muchas salidas, porque era, porque es muy amplio y variado y después me podría encajar en alguna de sus ramas y porque a no sé quién le había ido bien haciendo esa carrera. Bien. En parte tenían razón, quienes me aconsejaron, pero yo a los 18 años recién cumplidos no tenía, pues, ni una vocación, pues, como tiene a lo mejor, pues, a lo mejor Alex, que es ingeniero o médico, yo no tenía vocación. Yo sí que sabía lo que me gustaba, que era viajar, compartir experiencias, estar en comunidad, la música también me gustaba y algo que no sabía que me gustaba y que potenciaba y después me di cuenta a lo largo del tiempo, el emprendimiento. Bueno, pues, mi trayectoria, mi trayectoria profesional y como decía Marina, pues, fue prueba-error. Bueno, prueba esto, me gusta, no me gusta, me cambio otra cosa. Y no hay problema, porque sí que hay problema en algunas, pues, digamos, en la sociedad de ir cambiando, pero para mí no resultó ningún, pues, a lo mejor a recursos humanos en las empresas sí, de por qué cambiaba tanto, pero simplemente, pues, porque estaba encontrándome. Entonces probé, pues, como comercial, me gustó, pero quería algo más. Trabajé como agente de banca, me expirieron, pero por una razón que yo no era suficientemente comercial y que no tenía destrezas comerciales, pero yo sabía que eso lo tenía. Lo que sabía era que no me gustaba lo que vendía. Entonces, no me afectó en mi trayectoria, de eso que los primeros trabajos se afectan, pues, en parte sí, pero en parte también es un aprendizaje continuo y a partir de ahí sabía ya lo que no me gustaba y seguí probando. Pues, salí a Inglaterra, a Reino Unido, vi también lo que podía gustar, trabajé como recepcionista de hotel, me gustaba y quería algo más. Entonces, iba probando y iban surgiendo otras oportunidades. Trabajé con una consultora de marketing, también me gustaba, pues, fue puntual y salía por donde me iba a dirigir. Y después, hice un postgrado de comercio exterior y también enfocado en marketing. Y ahí ya me empezó a gustar, pues, algo de lo que había hecho de marketing de la carrera, pues, como era muy amplio y me habían dicho que era muy amplio, pues, encajé en esa medida. Fui por la rama de marketing y comercio exterior y a partir de ahí, pues, ya me gustaba, pues, todo lo que comprendía es ese área, ¿no? Para mí fue un cambio muy, un cambio significativo también salir al exterior y hacer, pues, dentro de la carrera la beca Erasmus. Como también a mi compañera le pasó a Marina, que lo suscribo todo, lo que comentó ella, pues, ahí, todo lo que hoy os había dicho, lo que me gustaba, viajar, compartir experiencias, conocer, todo lo viví allí. Bueno, y aprendí también a desenvolverme por mí mismo. Entonces, fue un cambio muy grande, un abrir también mi mente y a partir de ahí ya no paró mi proceso de aprendizaje. A partir de ahí, pues, me fui a, como os decía, pues, a Reino Unido, a Inglaterra, a Londres y a Bristol para formarme. Después me fui también a la, pues, después, hice una beca en Portugal, en Lisboa, ya de comercio exterior. Bueno, yo creo que la vida te va poniendo también personas que te orientan también. En mi caso fue también, aparte de los trabajos prueba y error, también personas que me ayudaron en ese momento. Y en ese momento, pues, me encontré con mi actual socio, con Jacobo Canva. y bueno, un emprendedor de pieza cabeza y con el que pude hacer equipo. Y lo que necesitaba y que siempre, y desde el principio os repito, pues, a mí lo que me gusta es la comunidad, hacer equipo y viajar. Y de ahí surgió, pues, lo que es, lo que es Bluscus y lo que podéis ver en la pantalla. Ahora mismo, nosotros somos una, somos la primera agencia de viajes turísticos alrededor del mar en Galicia. Ahí me veis guiando a unos turistas en la ría de Vigo. Bueno, pues, nosotros, ¿qué hacemos en nuestra empresa? Pues, dar a conocer el mar con la gente del mar en Galicia. Entonces, lo que tratamos de que enseñe, o sea, realmente, ¿qué es lo que a mí me gusta? Vamos a mostrar los valores, los oficios, la cultura, y creamos una experiencia para que la vivan los turistas o los visitantes. ¿Qué más hemos creado también? Pues, hemos creado un festival que me gustaba a mí la música. Pues, hemos creado un festival a bordo de una goleta que fue, pues, muy sonado y, bueno, pues, tuvo cierto éxito, bueno, mucho éxito, porque vamos a ser modestos y lo ha tenido y está en torno al mar, la música, la gastronomía, pues, todos esos valores que a mí me afectaron o que yo tengo desde un principio. Entonces, si puedo hacer un, pues, daros un consejo, es mirar, como decía Marina también, ¿no? Pues, miraros a vosotros mismos, a ver lo que os gusta y potenciarlo y no tengáis miedo a equivocaros. si, total, esto es muy largo y es una carrera de fondo y lo que interesa es que estéis cómodos donde trabajáis, que estéis apasionados por donde trabajéis. En mi caso, me costó, me costó, pues, a lo mejor 10 o 12 años de mi trayectoria profesional, pero ahora lo he conseguido. Donde estoy, estoy muy contento, aunque no, digamos, no tengo la rentabilidad que a lo mejor tendrían otras empresas, pero tengo otros beneficios, como puede ser mi tiempo y desarrollarme como a mí me gusta, ¿no? Y de tomar decisiones, hay muchas, en cuanto al emprendimiento, hay muchas pros y contras, pues, tú eres tu jefe, pero también tienes todo el apoyo, todo el peso de las decisiones y, bueno, también me ha llevado mi trabajo, pues, a conocer destinos como puede ser ir a Chile, conocer otras iniciativas que están desarrollando y tú ser la persona que coordine ese proyecto, ir a Francia y trabajar con otra empresa pionera en el sector. Entonces, si realmente trabajas donde te gusta, tienes medio trabajo hecho y media, digamos, eh, te sientes un poco satisfecho con lo que estás haciendo. Entonces, por mi parte, desearos el mejor destino, pero la travesía es muy larga y lo importante, si no lo tenéis claro, pues, es ir probando y ver también los intereses que tenéis vosotros como personas. y nada más, Juanjo, creo que, espero que le sirva como consejo y como experiencia vital y nada más. Claro que sí, Pablo, muchas gracias, muy, muy interesante también felicitarte por la valentía, ¿no?, de seguir persiguiendo tu espacio, tu lugar, tu oportunidad hasta que la has encontrado. Pues, gracias, Pablo, y ahora, pues, damos de nuevo la bienvenida a Alejandro y a Marina para, pues, os voy a ir trasladando preguntas de los alumnos, del público que están interesados en conocer más detalle. Empezaré con unas preguntas individuales y luego unas preguntas compartidas, ¿no? Alejandro, nos preguntan para ti, ¿qué es lo más complicado de tu oficio y con qué tipo de profesionales trabajas? Un poco en la combinación de esas dos preguntas. Vale, bueno, pues, me ha venido bien la explicación anterior porque es eso, lo más complicado de este trabajo es la presión en cuanto a plazos de entrega. No tienes mucho tiempo para recrearte y, claro, compaginar la dificultad con la presión temporal, ¿no?, tener un deadline, una fecha de entrega, se hace un poquito más complicado. Y, bueno, todo eso compaginado con la dificultad del propio diseño. Pero un día se te puede atravesar más, otro día, pues, es más sencillo. ¿Con qué tipo de profesionales? Pues, similares a mí, ¿no? Son ingenieros al otro lado de la pantalla, al otro lado del teléfono, que, bueno, ellos tienen una necesidad y yo puedo proporcionarle un servicio que es el diseño de lo que he hablado antes, ¿no?, de una máquina que tienen que implementar en su planta, en su nave industrial y básicamente es eso. Luego, bueno, hay comerciales de marcas, porque, por ejemplo, nosotros montamos piezas o marcas que se compran, no se fabrican, ¿vale?, como puede ser un cilindro neumático. Un cilindro neumático es un mecanismo que se mueve automáticamente con una entrada de aire, ¿vale?, pues, yo ese elemento no lo dibujo y ese elemento digo, tienes que comprar este. Entonces, pues, yo hablo con la persona que fabrica el cilindro, por decirlo. Entonces, poner ese tipo de profesionales, básicamente. Muy bueno, interesante. Muchas gracias. Marina, te paso una pregunta a ti y es muy simpática. Dice, ¿algunos de tus diseños han terminado en una valla publicitaria? ¿En una valla publicitaria? Ay, no. ¿Cuáles son los, yo te la amplio un poco, ¿cuáles son los diseños o trabajos de los que estás más orgullosa, ¿no?, del resultado, de cómo quedar, en la hospital? Pues, en una valla publicitaria, no. Pero estoy mirando eso de hacer graffiti, que también me llama la atención, así que a lo mejor dentro de poco invado algún muro. Pero, sí es verdad que he visto trabajos más, bueno, pues en algunas salas de cine porque hicimos un documental, en algunas revistas por algún anuncio, pero a mí los que más ilusión me han hecho justo han sido los que he hecho gratis, porque, como que tienes libertad total creativa, y fueron los cuentos estos que os contaba antes, las portadas, y después le hice una una ilustración de los componentes de una radio que yo escucho muchísimo que es carne cruda, y les hice una portada, ¿no?, con los componentes. Y cuando yo veo que la suben en redes sociales y la dejan como portada durante dos o tres años, bueno, para mí ese ha sido, creo que el trabajo mejor pagado sin dinero, porque al final era como que te daban también un poco de publicidad, pero eso, ver un trabajo tuyo hecho ahí da mucha ilusión, y sobre todo cuando lo ves físico, a mí me gusta mucho verlo físico, ¿no?, verlo en papel, algún cartel, porque estuve trabajando también para un ayuntamiento, y la cartelería, ahí es verdad, sí, sí, lo que pasa es que era un pueblo chiquito en Córdoba, pero bueno, te hace mucha ilusión ver tus carteles para la feria gastronómica de tal, o para algún evento de senderismo, y sí, sí, hace mucha ilusión. Qué bueno. Pablo, antes, al principio de tu presentación has comentado algo que ha llamado la atención de los alumnos, que es, decías que cuando tenías que tomar la decisión de qué estudiar, tenías tres opciones, que eran muy diferentes, administración de empresas, fisioterapia o psicología. que a veces te pasa eso, parece como si fueran tres personas distintas en una, ¿cómo has ido buscando o qué conclusiones has ido sacando a lo largo de esas experiencias que tenías y que decías, oye, esto me gusta pero no tanto, o esto realmente pues en la parte de comercial me gusta vender pero tengo que creer en lo que vendo, ¿cómo ibas capturando esos aprendizajes para ir construyendo tu opción final? ¿de qué medida pues te hacías preguntas que te han ido ayudando a entender qué es lo que realmente querías hacer? Pues muy buena pregunta Juanjo, a ver si soy capaz de respondértela. Pues yo creo que lo que enfatizaban en el primer momento pues una búsqueda de lo que a mí me gustaba, a mí me gustaba y me di cuenta pues a lo mejor al salir fuera a lo mejor de mi zona de confort pues viajar, ¿vale? Cuando se presentó la oportunidad de crear una agencia de viajes sobre mi tierra después de haber estado en muchos sitios del mundo, dije, bueno, pues por aquí puedo ir. Después, cuando pude hacer que me gustaba la música y pude hacer algo con música, lo planteé, pues vi que eso es lo que me gustaba. eso lo hacía con mucho esfuerzo y dedicación pero con mucho gusto. Entonces, yo creo que eso pues lo que tú dices, después la banca yo estaba contratado pues y pues la presión social era quédate en la banca que estás muy bien, además la banca va muy bien por allá, por el 2004, ahora ha cambiado y esto ya es para toda la vida y yo no me veía ni el primer mes ni el segundo más bueno tienes que aguantar me decían mis padres y yo me veía que allí no pues no podía aguantar, de hecho incluso tuve una reacción del cuerpo que ya me lo hubo un síntoma ¿no? Entonces miraba a mi alrededor y no me veía nada que me alentase, entonces quisieron, bueno, me dijeron eso de que no tenía habilidades comerciales pero yo sabía para qué tenía habilidades comerciales o donde gentes ¿no? o como se le quiera llamar pero sabía que las tenía para algo que creyese ¿no? en este caso, entonces fui probando y realmente mi aprendizaje fue prueba y error, esto me gusta, de aquí que extraigo, extraigo esto, pues me lo llevo, de esto sé lo que, de esta experiencia negativa y después saco algo positivo que esto ya sé lo que no me gusta, entonces para mí fue ir recolectando experiencias, ir sumando experiencias y a partir de ahí quedándome con lo que a mí me, o sea, lo que a mí me formaba, lo que a mí me me entusiasmaba y ahora mismo puedo decir que después de seis años aquí trabajando pues cada día tenemos más ideas y más y hemos desarrollado el negocio por diferentes áreas ¿no? y líneas de negocio, entonces eso realmente y el emprendimiento luego me di cuenta que yo en todos los trabajos emprendía siempre, tenía una función pero después yo emprendía otra línea para, o sea, desarrollaba otra línea en paralelo ¿no? o dejaba otro departamento realizado porque a mí me gustaba eso, entonces te has dado cuenta una vez que van pasando los trabajos y las experiencias, así que nada, en mi caso Juanjo, prueba y error y un poquito y reflexión acerca de tus intereses y valores ¿no? Muy bueno, si es de cierta forma ir tomando nota aunque sea mentalmente de cosas como tú decías que tenía esa capacidad emprendedora que a lo mejor no era el puesto de emprender, estabas trabajando comercial, no tenías por qué emprender, pero tú sacabas una línea paralela generabas una idea nueva porque tenías este gen emprendedor un poco y poco a poco fuiste experiencia pero yo no partía con eso me fui dando cuenta con el tiempo y tampoco en mi familia no tiene que ser genético ni no hay nadie pero simplemente pues pues yo a lo mejor para trabajar en medicina si veo una rodilla pues me puedo morir pero sí que puedo saber otras cosas que me puedan interesar entonces pues eso digamos que es mi virtud ir probando y desafiarme también a mí mismo Muy bien, muchas gracias Alejandro tengo otra pregunta para ti has hablado un poco de ese trabajo esa parte dura de la presión que también en el ritmo del mundo real que los plazos siempre son cortos y siempre hay prisa pero me gustaría preguntarte pues de alguna pieza algún trabajo en el que hayas participado que hayas podido desarrollar un poco más esa parte artística creativa te hayas podido deleitar te haya gustado más hacerlo porque el tiempo fuera un poco más amplio y has podido disfrutarlo más cuéntame un poco una experiencia de esas Bueno, a ver tengo que aclarar que que bueno es que quiero contar una cosa tenemos un dicho como anécdota tenemos un dicho que que nos reímos entre nosotros y tal lo que dicen quien lo quiera bonito que se compre algo en el Ikea ¿vale? aquí lo que lo que dibujamos es a nivel productivo o sea que sea óptimo ¿vale? o sea cuando te digo que me puedo deleitar y tal pues sí que lo puedo hacer más bonito y tal pero son al final placas y tubos que no que no son para decorar ¿vale? son una máquina que tiene que ofrecerte un servicio y ese servicio es aguantar la chapa mientras viene un robot disuelta lo que me vengo a referir es que cuando tengo presión pues es como sale a primeras y punto no le puedo darme a vueltas si le puedo darme a vueltas pues puedo trabajar un poco más si me puedo ahorrar una pieza si una pieza puede ser más delgada por lo tanto cuesta menos dinero etcétera etcétera pero claro nosotros la chapa del coche ya nos viene no dibujamos nada para mostrar eso son es como un trabajo que no se ve si no trabajas en una industria en la industria o en la línea de soldadura in situ ese trabajo no se ve así que puedes darte cuenta en algún anuncio por la tele y tal que se ve un robot entrando y saliendo salta en cuatro chismas y tal pues es eso bueno entonces no es algo que es diferente del diseño del producto del propio coche ¿vale? que es el que se sienta con un papel o en este caso un ordenador y pues a mano alzada va dibujando el parachoque o la puerta o el soporte del faro ¿vale? es muy diferente muy bien muchas gracias perdón Marina quería preguntarte a ti preguntan los alumnos ¿qué programas utilizas para diseñar y cómo nos podemos formar en ellos? pues sobre todo es el pack adobe Photoshop Illustrator InDesign Premiere todo eso es verdad que hay muchos tutoriales en internet hay miles yo sí recomiendo el ciclo formativo de diseño gráfico el de dos añitos porque es verdad que te hacen como una visión general de todo el programa te enseñan todos y tú ya después si te quieres especializar más en vídeo te especializas en vídeo si quieres hacer animación animación si quieres más de diseño vectorial hay otros después también hay una plataforma que está muy bien con respecto a cursos que se llama Domestika yo me he hecho muchos cursos de allí son muy asequibles y hacen proyectos muy chulos a lo mejor si quieres hacer cartelería pues hay unos específicos de cartelería si quieres hacer eso pues de fotos retoques de fotográfico pues retoques de fotográfico hay muchísimas herramientas pero sobre todo eso en software adobe quien le guste más fotografía y vídeo tendrá que saber también coger una cámara pero básicamente son eso ahora eso sí eso va cada día salen programas nuevos que automatizan muchas partes del proyecto o sea te facilitan muchas partes que son como más automáticas y más monótonas y te las hacen seguida entonces hay que estar constantemente poniéndote al día actualizándote con los programas está muy bien muy bueno pues ahora pasamos ya a unas preguntas que son un poco para todos son compartidas una de ellas es ¿qué es lo más interesante de vuestro trabajo y qué es lo que más os gusta? digamos destacar un elemento dentro de lo que es vuestro día a día vuestro trabajo vuestro rol en qué cosas de repente disfrutáis fluís más cuando la estáis haciendo Alejandro bueno pues como también he dicho antes es un poco la no monotónica cada día es diferente del anterior porque cada día es un proyecto distinto y ahora más todavía porque antes era un poco bastante centrado en el automóvil pero ahora los días que vivimos pues el automóvil está viviendo una época un poco fastidiada entonces nosotros como ingeniería hemos tenido que abrirnos a otros mundos que también es una oportunidad también para mejorar porque estábamos como un poco entre comillas encasillados en ese mundo y esto pues oye nos hace formarnos cada día nos obliga a ponernos a ponernos al día como lo que decía la e-mobility que es el futuro como iba a decir el futuro pero es el presente ya la movilidad eléctrica claro el diseño de un coche que era de combustión interna o de gasolina ha pasado a tener más baterías etcétera etcétera pues hay que adaptarse resumiendo es eso la no monotonía del día a día muy bueno Marina ¿sigo yo? sí, por ejemplo para mí quizás o sea yo disfruto mucho al igual que para mí esa parte es como la que más disfruto y en la que más sufro también es en la ideación ¿no? al principio el empezar con el boceto el ver qué posibilidades tengo de comunicar porque al final el comunicar no es tan fácil y más de manera visual tienes que ser como muy escueta decir mucho en muy poco y que sean tendibles a cuanta más gente mejor incluso la gran mayoría de veces es sin utilizar texto es una imagen y que tú la puedas entender y que la entienda también un japonés pues eso es súper interesante ¿no? y ese quebradero de cabeza al principio de ese boceto de aquí allí yo se lo disfruto muchísimo al igual que disfruto como dice Alex ¿no? que ningún día es igual y después el meterte en distintos universos ¿no? pues ahora me toca cine que me encanta ahora a lo mejor es deporte ¿no? es un manual de deporte y yo creo que es eso que en la ideación disfruto mucho después también te das mucho gustito cuando ya estás finalizando ¿no? los últimos retoques ahí yo disfruto mucho pues para mí la parte más interesante y sobre todo también el usar la creatividad ¿no? que esté todo el rato ahí activa muy bueno y Pablo en tu caso pues en mi caso lo que más me gusta pues además de que sí que siendo emprendedor o teniendo tu propia empresa como tiene Marina pues cada día es un día nuevo cada día te aparecen cosas diferentes otras buenas otras malas pero que tienes que resolver pero sí las decisiones la libertad que tienes en crear tus propios productos servicios y luego ver cómo se desarrollan ¿no? pues lo que puede ser un cartel en el área de diseño gráfico pues en nuestra casa pues una ruta o un producto turístico que al final ves que pues tiene éxito que tiene pues cuentas también con gente desarrollas también con la comunidad local y ves que todo el mundo que fluye todo pues esa satisfacción última que no siempre suele que no siempre es así pero muchas veces sale por muchas circunstancias sabéis que ahora es más complicado con el tema del COVID pero seguimos ahí seguimos pues digamos diseñando nuevas nuevas rutas y nuevos proyectos que van saliendo adelante y después ves un poco la trayectoria hacia atrás y esa satisfacción de haber decidido eso apostado y desarrollado y después que haya tenido pues ese éxito quizás es lo más reconfortante pero después a nivel personal también conocer otras iniciativas y darle y poder trabajar con ellos pues o ir a Chile por ejemplo pues para mí o ir a Huelva o que nos llamen de otros sitios pues bueno pues ves recompensado un poco todo el esfuerzo que tienes detrás Muy bueno ahora os voy a pedir un poco que viajemos en el tiempo retrocedamos a cuando estabais en el bachillerato o algo así ¿no? más o menos o empezando el bachillerato o tal y estabais o empezando la carrera da igual esa etapa hace unos cuantos añitos porque nos preguntan ¿qué capacidades os gustaría haber aprendido? ¿y cuáles nos recomendáis que aprendamos nosotros? pues si si pudierais volver en el tiempo ¿no? y enfrentaros con ese yo de hace unos cuantos años y le vierais pues un poquito ahí en clase perdido que no sabe para qué está estudiando qué está haciendo aquí y tal ¿en qué cosas habríais aprovechado más las oportunidades o qué cosas habríais ahora con el tiempo sacarle habríais intentado sacar más partidos? Bueno pues otra vez vuelvo a decir lo mismo el alemán en mi caso el alemán se me apareció el testero de eso me parece más o menos y yo dije anda yo para qué quiero el alemán y o sea estaba en auge el inglés yo tengo que decir que tengo 31 años no hace tanto tiempo de eso era el inglés era el inglés y el alemán yo para qué lo quería entonces como he dicho antes yo aconsejo con todas mis fuerzas que aprendan idiomas lo máximo posible aunque sean nociones básicas aunque crea que yo para qué quiero tanto idioma nunca se sabe el día de mañana la empresa que trabajas puede solicitarte el francés por decir algo porque el cliente principal es francés o la propia empresa es francés entonces claro si saben ya más o menos la rama que tienen que escoger por ejemplo si se te dan los números si te interesan si se te da el trato social si te interesa o la filología la literatura etcétera pues un poco informarse de lo que decíamos antes buscar el contacto con personas que trabajan que trabajan en el mundo que te gusta ver un poco cómo se han formado pues entonces tú seguir esos pasos por ejemplo en mi caso pues diseño en CAD pues informarte e intenta formarte en software en CAD vale pues un solidwork es eso básicamente pero yo creo que principalmente ahora mismo la más potencia es el idioma el idioma al menos en mi mundo es vamos es básico muy bien Marina yo creo en mi caso trasladándome así a aquella época a mí me hubiera servido mucho estas iniciativas que habéis hecho vosotros estas iniciativas de la fundación de ver distintos perfiles profesionales porque yo a lo mejor en su día no me gustaba dibujar pero como no le veía una salida no lo hice y por ejemplo ahora pues si hay alguien que le gusta dibujar que dice el dibujo no se vive y dice bueno pero mira lo fusiono con diseño gráfico y sí o yo que sé a alguien le gusta viajar como el caso de Pablo y decir bueno es que me gusta viajar pues verle como el lado ese sacarle ese lado de rentabilidad y eso se consigue con esta iniciativa o lo que me comentabas antes de que sería súper interesante que aquí también se desarrollase eso de que los alumnos pasasen un tiempo una semana o un día en algún puesto de trabajo que le interesase que se hicieran como grupos de sectores ingeniería por aquí arte por aquí y que pasen un día para ver cómo es realmente ese trabajo y sobre todo el conversar con otros profesionales ayuda un montón a mí me hubiera ayudado muchísimo en mi día no había estas cosas y es súper interesante al igual que es verdad que si tampoco sabes qué vas a hacer y tienes que tomarte como un año para pensar y encontrarte pues eso en idiomas trabajando haciéndote cursos pequeñitos pero a día de hoy que están todavía en el instituto pues si os podéis enterar de todas estas iniciativas que hacen de un cara a cara con profesionales que vean todo lo que puedan y más para que vean todo el abanico de posibilidades que hay en muchísimas profesiones y no las sabemos muy bien muchas gracias Pablo en tu caso ¿cómo lo verías? pues al hilo de lo que comentaron mis compañeros yo creo que también aprender un idioma es básico y bueno eso también tiene que influir mucho también el profesor que tengas en mi caso no eran nativos no confiamos mucho en su criterio entonces pero sí que creo que ayudaría mucho también que se fomentasen los intercambios y si pueden ser en el extranjero mucho mejor entonces si yo el cambio quizás lo tuve en Erasmus quizás lo hubiese tenido antes con 17 años o 16 si me voy a otro instituto otro colegio en esa época creo que te hace despertar un poco más la mente te defiendes por ti mismo ahora estamos muy protegidos muy sobreprotegidos por lo que nos dicen lo que bueno creo que creo que salir fuera y dar y tener en cuenta esa perspectiva es importante y que te hace evolucionar en mi recuerdo que en mi colegio había una persona que sí que se había ido a Vancouver y se le notaba se notaba que iba por delante entonces pero no eran muy conocidos esos programas o yo no tuve acceso entonces sí que si alguien está interesado y salir de su salir de la zona de confort aunque cuesta luego lo agradeceréis muchísimo porque vais a descubrir habilidades que pensáis que no teníais y yo me quedo con eso yo jamás pensé montar una empresa y aquí estoy luchando pero creo que exponiéndonos a nuestros miedos creo que como decía aprendes más de tus derrotas que de tus éxitos yo cuando me cuando me caigo me levanto sabiendo esa lección entonces yo creo que vais fuera veis comprendéis otras culturas otros idiomas otra verdad os sirve ya porque como decía Alejandro ya tenéis ese idioma y con ese idioma ya iréis investigando otros y conoces otra gente y te vales por bueno te conoces más a ti mismo y estáis en la época de que os tenéis que conocer a vosotros mismos y para después ir pues si a ti te gusta el diseño pues ir por diseño si a ti te gusta la astrofísica ir por astrofísica y si a ti te gusta por la medicina pues entonces salir de la zona de confort si es posible con esos intercambios yo creo que es lo que recomendaría por lo menos en mi caso trasladándome a aquella etapa os voy a trasladar una pregunta ahora es un poquito más compleja imaginemos que tenemos una receta una poción química que tiene tres ingredientes y os quiero preguntar qué porcentaje le daríais a cada ingrediente la poción sería para tomar la decisión de qué estudiar y los ingredientes serían por un lado el dinero cuánto dinero me da este trabajo por otro lado lo que es más la presión social lo que es expectativa de mi familia lo que me dicen que haga lo que bueno un poco más lo que la sociedad de alguna forma me empuja por mi entorno por mi contexto y otra es mis deseos profundos lo que yo quiero lo que soy lo que me gusta ¿cómo ponderáis? ¿qué peso? si le tenéis que poner un porcentaje que sume 100 ¿qué porcentaje le dais a cada una de estas tres partes? Alejandro bueno voy a empezar un poquito de menos a más creo que la más baja y yo le pondría un 10% a muchos es lo que digan los demás al final el que va a ir a trabajar eres tú y tú vas a pasar tu jornada en el trabajo no vas a sacarte una carrera para contentar a nadie si te sacas una carrera o un grado formativo para labrarte un futuro y el día de mañana pues ser lo que querías ser y cumplir tus sueños por otro lado el dinero el dinero a ver todo el mundo trabaja por ganarse la vida y adelante pero no es no es la felicidad completa tú puedes ganar mucho dinero al mes pero tener compañeros malos o que el trabajo sea súper monótono que cada día te preguntes ¿qué hago yo aquí? esto a mí no me gusta y bueno no compensa la verdad yo le pondría un 30% y el resto del 60% es bueno cumplir y sentirte realizado de verdad con lo que con lo que haces cada día y lo que hablaba lo que hablaba Marina de ver el resultado de tu trabajo y decir esto lo he hecho yo oye pues qué bien y sentir la motivación de mejorar y decir ahora lo voy a hacer así o voy a a solventar el error que cometí la anterior vez y así día tras día y bueno un poco lo que dice Pablo también cerrarte tu zona de confort y oye pues investigar y explorar otros otros mundos ¿no? entonces bueno muy buena buena respuesta Marina ¿cómo lo verías tú? yo yo iba a ser muy extrema pero voy a voy a darle un poquito a cada parte y y yo sobre todo es que puedo decir que el 80% se lo doy a aquello que te guste hacer porque al final el tiempo que ocupa el trabajo es mucho al final dedícame mucho tiempo del día y y si estás contento pues no vas a pensar que mañana es lunes ¿sabes? no vas a estar con uff mañana es lunes es las 6 de la tarde ver cuándo llega las 6 de la tarde porque al final como te gusta a ver que también esto es como muy idílico pero que tampoco que es verdad que después tus tiempos y y el lunes es lunes y tiene tu despertador y tal pero sobre todo algo que os guste porque al final vais a acabar buscando eso el día de mañana vais a acabar tan hartos de estar que no os guste que os va a pesar mucho el tiempo y como decía Pablo yo creo que al final hasta te dan señales el cuerpo mismo es que te pones malo es que el cuerpo se pone malo cuando no estás disfrutando de algo después es tontería al igual que en una buena receta hace falta un poquito de sal y de ahí el salario de hecho viene de la palabra sal así que un poquito de dinero pues el 10% está claro tiene que ser remunerado pero fíjate que yo lo que he dicho antes que los trabajos que más me gustaron han sido los que no me han pagado pero que las facturas hay que pagarlas y tienes que comer así que el dinero también tiene que estar ahí presente de hecho es eso un poco el equilibrio entre lo que te gusta hacerlo rentable es buscarle a ver qué lado emprendedor puede haber que encaje en una profundidad profesión y que te sustente y el 10% a lo que te diga la gente pero yo creo que incluso es que yo lo quitaba eso porque depende de quién a quién te esté quien te esté aconsejando tu padre siempre lo van a tener lo van a hacer con todo el amor del mundo ¿sabes? porque mis padres en su día con todo el amor del mundo me dijeron que bueno que bellas artes pues tú sabes no, no sé muchas veces pero no me dijeron que no pero es verdad que tampoco le echaron leña al fuego y al final es una decisión que es la que tienes que tomar tú tú puedes escuchar pero que no te dejes influenciar mucho tanto, ¿no? no sé si ya tengáis vosotros y vosotras algún referente de persona pues un poco dejaros un poquito aconsejar pero que al final ellos que decidan ellos y ellas muy bien y Pablo ¿cómo haces tú la fórmula? pues casi está clara ¿no? también siguiendo lo que hablaban mis compañeros que bueno que también depende de las circunstancias que por ejemplo pues ya pues no todas las familias tienen las mismas oportunidades y pues desgraciadamente ¿no? pero hay familias que necesitan ya que su hijo o hija trabajen algo que les dé dinero y es así yo yo por suerte pudo elegir mi padre no pudo elegir y fue profesor y él no quería ser profesor pero las circunstancias en muchos casos hacen evidente lo bueno pues o sea toman toman decisiones por ti ¿no? las circunstancias pero sí si puedes elegir en el caso de que se pueda elegir yo elegiría pues obviamente una profesión en la que pues decía Marina muy bien ¿no? que al final ¿dónde pasas las horas en tu trabajo? si si ya pasas más horas infeliz en tu trabajo pues obviamente va a repercutir casi ya el resto del día y te va a afectar incluso a lo físico y como decía pues Alejandro también pues pues el dinero es importante pero por eso también estamos trabajando pero no es lo más esencial entonces pues un 80-10 también hay gente pues que te aconseja bien no es ya lo que te digas ya no es lo que pretenda que seas tú sino que te aconseja yo tengo un ejemplo por ejemplo mi mi primo ¿no? él quería estudiar matemáticas y solo quería estudiar matemáticas pero pues mi madrina pues su madre le aconsejó estudiar teleco que también es una profesión de futuro y era una profesión de futuro hace pues eso cuando estudiamos hace 15 años ¿no? no más 20 años ya 20 años y y y claro pues matemáticas de aquella no tenía nada de salida ni de futuro ahora es una profesión que está despuntando y pues digamos que sí que pues tiene posibilidades ahora pues teleco pero obviamente como matemáticas no lo hubiese disfrutado tanto mi primo como si hubiese hecho matemáticas en su momento hizo teleco la sacó con sumo esfuerzo y dedicación pero hubiese disfrutado mucho más matemáticas y a lo mejor disfrutar en otro trabajo más que pero bueno son decisiones y son tus decisiones lo importante es que si sois libres para decidir pues que decidáis viendo para vuestros gustos valores y propias decisiones nada más eso 80-10-10 o 80-15-5 por cambiar muy bien oye muchísimas gracias a los tres por vuestra sinceridad por la valentía de vuestras decisiones y por compartirlas con todos nosotros gracias y para todos buen día buen día muchas gracias Juanjo encantado compañeros gracias 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 por ver el video.